DJ en fila Mambo Joder Estudio Seguimos fumando Pa que la nota no pude Lépate encima Pa que sepa que le empuje Que quiero sentirte Para ver como sacude Hasta que te saque La última gota que sude Para ver como sacude 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 Para ver Para ver Para ver Para ver como sacude Para ver como sacude Come, 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 come Mandando la liga A Manu Recia, ahí va Pima, 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 p Ahora sí, métele guaracha. Ya, ya, ya. Tequila, sumando, mando. Péquilo, sumando, mando. Vencima, va, encima, va. Vencima, va, encima, va. El corto que no se desampia. El corto que no se desampia. Y quita, rampiando la pava.